Egan Bernal cumplió su objetivo, cuidarse y proteger la maglia rosa. Al término de la etapa 2 en el Giro de Italia, continúa de líder. Tratar de no perder tiempo y ya está, finalmente yo creo que estamos en una posición de privilegio y hay que tomar esto día por día. Ha sido una constante en su mensaje ir día a día y no es para menos que dan muchas jornadas por delante y las etapas más difíciles apenas empiezan a aparecer. La de hoy fue la segunda más larga de toda esta edición del Giro y Egan estuvo atento, midiendo sus fuerzas, las que sabe que tiene que administrar para los días restantes y sin descuidar a sus rivales. Justamente respondió al ataque del Trek con Nibale y Shikone que intentaron recortar diferencias. Egan estuvo ahí, no quiere ni puede perder tiempo contra sus principales competidores. Muchos coinciden en que Egan se ve imbatible y que la diferencia al final de la carrera podría ser de minutos, pero Bernal no subestima a nadie, sabe que en competencias de tantos días los segundos son vitales. Las próximas etapas traen nuevos desafíos en la montaña y aunque es el territorio en donde más se destaca el colombiano, cualquiera de sus rivales también podría empezar a acercarse.